Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Erika y hoy os traigo un haul de Shein, así que vamos a ello Bueno, pues como ya os comenté, ya hemos hecho un pedidito de Shein y nada, pues lo voy a enseñar Así que vamos a empezar, espero que me veáis más o menos bien Bueno, acordáis que me llegó esta camiseta, os intentaré dejar los enlaces abajo de la casita de descripción Que estos pendientes también me han llegado Pues eso, me llevo esta camiseta y una sudadera, os lo dejaré en el enlace de todo Y me he pedido otra sudadera, porque salía muy bien de precio Y yo en invierno lo que me pongo Mirad La otra también era así como de navidad También sin gorro y con pelito por dentro Mirad Las tres aquí Pues ya las tengo para cuando llegue el invierno, ya las tengo Luego me he pedido Otra camiseta Esta es marrón, que no tengo ninguna ¿Veis? Con dos gatitos El tejido es como, es un poquito más gorda que la primera que me pedí ¿Veis? Esperemos que sea fresquito también Igual, las tres aquí Yo creo que en verano lo que uso es Legu de estos piratas y camiseta Luego también me he pedido un pijama Porque a mí los pijamas del primal me encantan Lo que pasa es que son muy cortillos de pierna Pero vamos, que estos no se ven mucho más largo Este es el pantalón Me falta aquí, no sé por qué no le ponen más tela ¿Veis? Un poquito de tela aquí Este es el pantalón Y esta es la camiseta Que la camiseta es muy fresquita, mirad Está muy chula Solo me pedí uno para probar Porque debía pedir, luego no te gusta Luego me pedí Estos pantalones Que yo creía que iban a ser más cortitos No sé, ¿cómo se quedarán puestos? Tiene su bolsillo y todo Porque tengo ahí un vestido Un par de vestidos, vamos Que igual me los pongo Y estos me los pongo yo debajo Y así pues Ni me rozo Ni me da igual si se me levanta En fin Y ahora si Cuando me los ponga igual os logramos Si me gusta como me queda ¿Veis? No sé cómo se me quedaran Estas mallas en sí Yo las veo grandecitas Y lo que más me gusta Son los bolsillos Que yo no me di cuenta que tenía bolsillos Los pedí más que nada por eso Por un par de vestidos que tengo Bueno, luego me ha pedido estos pendientes Y me los ha pedido dobles No sé, le habré dado dos veces a pedir No pasa nada Porque como se ponen feos Pues ya los tengo aquí dos veces Y si no, pues para mi niña ¿Veis? Vienen estos Y esa está porque mirad Aquí faltan estos Me los he puesto para que lo veáis ¿Veis? Bien Tienen un montón Y valía súper barato Dos euros y pico Una cosa así Y luego estos chiquitos Como también tengo más agujeros Pues también no los pondremos Esto lo quiero yo Pues si voy a algún sitio Para un día Para un... Esto es para un día nomás Porque esto se pone muy feo Para ir a una feria Para ir a una boda Para ir a algo así Para un julio Y tengo una boda Pues me pondré alguno de estos Mario dice que me veo rara con esto Yo también También venía esto ¿Veis? También está muy chulo Y aparte Esto venía en la parte Y aquí está Era un rodeo Venía esto Vamos, venía esto Esto no, esto viene Esto me lo compré yo aparte Esto me han gustado un montón Esto es un más... Mi estilo Bueno, demás cositas Ah, y esto lo pedí Pero para la niña Que ella no lo sabe Yo se lo pedí Pero ella lo que se pone en verano Es esto Leamos que ya lo habéis visto En otro pedido que hicimos Se pidió ella también Esta Que trae aquí Sucurita y dos Y este no sé por qué Este viene con etiqueta y dos La verdad es que se ven súper fuertecitas Veniendo esta y esta Que a este estilo a ella le gusta un montón Por lo menos a ella lo que se pide así Yo espero cuando Cuando lo vea Pues que le guste ¿Qué más hemos pedido? Luego mi marido Se ha pedido Vamos a presionar Esto ¿Veis? Un momento Vale, pues se ha pedido ¿Veis? Es como un astronauta Y ahora pone esto iluminado O pondré O pondré O un trozo aquí al lado Para que lo veáis O a ver cómo lo hago Para que veáis Cómo se ilumina Ella lo está probando Es un astronauta Tocando la guitarra Y ahora Pues eso Pues haz de Un puntito Haz de como una galaxia No sé Cosa de Hombre Le gusta esto Estoy sumando y dos Y eso No sé si trae algo de Trae algo de ruido o algo Tiene un altavoz No se ve Lo mismo que se mueve ¿Veis? Y se va iluminando el techo El techo y la habitación Vamos Que la he puesto Y se ilumina todo Y luego también se ha pedido Unas botas de seguridad Que la he estado mirando Y estaban de oferta Y han subido Valían 25 euros por ahí Y ahora valen 29 ¿No? O sea Sí Mira Está muy chula Parece una Una zapatilla deportiva Ahí Pero tiene su punta de hierro Su Su suela Por si te clava algo Que no se clave Dice lo menos Eso dicen Vale Tú te la Te la pones Y le das aquí Y te la vas Ajustando a tu pie Y luego para quitártela Pues la das al revés Está muy chula también Creo que son un 43 Menos de luz son 43 Está pedido un 43 Está pedido un 43 La primera vez que compramos zapatos ahí No sé cómo Bueno mi madre En otro pedido Que ha hecho mi niña También se ha pedido zapatos Ya que lo podía haber enseñado Pero no lo he enseñado Ya Ya lo enseñaré Ya os diré Si van bien o no Mi marido se lo ha probado Y dice que le va bien Mi niña se ha pedido Una chancla de esta De Que es como un tiburón Y le han venido Un poquito grande Pero vamos Ya también están bien Y en el pedido de mi niña Me ha pedido ella Esto Que me gusta a mí Se lo veo a una muchacha Y me he copiado Que yo creí que Cuando de primera Cuando lo vi Está para la feria Está muy chulo Con su prometi Su volante Su lunares Vamos Más flamenca Y cuando lo vi No estira Y creí Digo Este no me va a estar Pero es la 3X Y si me está perfecto Vamos Me está bien bien Que no Ni grande Ni chica Me está bien Larguita Luego con los pantalones Negros Pues Preparada Para la feria Y ya por último Se ha pedido Mi marido Un reloj Este Que lo estáis vinculando Por eso Lo tiene Que pone Que pone Que echa fotos Que Te mide el corazón Los whatsapp Tiene alarma En fin Tiene un montón Un montón de cosas Lo que pasa es que Acaba de llegar Acaba de llegar Ahora mismo Entonces Bueno todavía No sabemos Muy bien Cómo va Este reloj ¿Vale? Voy a acenderlo un poco No sé No sé Eso es la aguja De reloj Y tendrá más cosas Claro Pero No sé cómo va todavía No pesa nada Y eso Pues ya La Correa suavita Ya os diré Qué tal Qué tal Resultado tiene ¿Cuánto dura? Si se rompe pronto Si tarda Pero vamos Le compré uno en Amazon Que me costó bien caro Y le ha durado Menos de un año Ahora que es verdad Que en Amazon No le han devuelto el dinero No hay problema Esto no Esto ya cuando se rompa Pues se tira y ya está Pero en fin Bueno Pues nada Pues Yo creo que ya está Aquí está el otro paquete Que he pedido Pues nada Pues ya está Este ha sido Eso más Esto más La sudadera Es lo que pedimos Lo que pasa es que esto llegó El otro día Y hoy no ha llegado el resto Así que nada Chicos y chicas Pues Esta ha sido mi completa de hoy Ya digo Voy a intentar dejar Todos los enlaces En la cajita de descripción Así que pues Si algo interesa Pues nada más que tenéis que pinchar Y esto es una colaboración Esto es lo que vamos a comprar nosotros Con nuestro dinerito Así que nada Si te ha gustado mi vídeo de hoy Y te ha entretenido Pues no te olvides Pues no te olvides suscribirte Darme un like Comentar Que te ha parecido Cuál es la camiseta Que más te gusta De todas las que llevo Que llevo ya un montón Comprar Y comparte A todo aquel que creas Que le puede interesar Un besito muy grande Para todos Y adiós Pues no te olvides No te olvides